Y pues bien señores, vamos agarrando parejita para bailar en esta bonita noche Este temita que dice Ayayay Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi calvín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando le sabes Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Por el que por nombre Me llaman flor Fuemos hechosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla A mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto En el corazón Que la enterraron Allí en el puerto Que tiene el templo De la asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Es mi matillo Me tiene herido En el corazón De la asunción De la asunción De la asunción Ay, que del temita Para todos ustedes Mis amigos Muchas, muchas gracias Por la invitación Que nos han hecho Para venir a trabajar aquí Su amigo y servidor Luis Julián Un honor estar compartiendo Nuestra humilde música Con todos, todos ustedes Mis queridos amigos De Santo Domingo de Guzmán Hoy en esta bonita feria En honor a nuestra Virgen De San Juan Un gusto estar compartiendo Y vamos a seguir Con mucha, mucha música Para todos ustedes Para que sigamos bailando Y sigamos agarrando parejitas Damas y caballeros Agarre la que más le guste Compare Para seguir con este Bonito ambiente Gracias, gracias Por el recibimiento Y vamos a seguir con música Vamos a seguir un buen ratote Vámonos Con el siguiente temita De la noche